Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas a una enseñanza más aquí a Viviendo con la Munaga Sumle Tobá. Nuestros sabios nos enseñaron que hay varias actividades que tenemos que hacer al despertar y al iniciar el nuevo día. Agradeciéndole a Hashem Yibaraj, alabándole por el hecho de haber abierto los ojos, por poder estirarnos y tener ropas finas, muchas fuerzas para caminar y mucho más. Y con esto nos decimos, mi vida tiene un valor, un valor celestial y Hashem me ha entregado todo lo bueno para existir. Por lo tanto, debemos usar todas esas benditas herramientas para ser hoy una buena persona, tanto con Hashem Yibaraj como con todo el mundo, con el prójimo y sin excepciones. Y después de agradecer a Hashem Yibaraj por devolvernos el alma para vivir un nuevo día, lo más conveniente es levantarnos rápido y con agilidad para servir a nuestro Creador. Esta actitud, queridas amigas, también es una muestra clara del amor y cariño que sentimos por el Todopoderoso, por Hashem. En otras palabras, levantémonos todos los días con el mismo ánimo que mostramos cuando salimos de viaje para divertirnos. Así mismo, queridas amigas. Y para esto, nuestros sabios establecieron el texto del Modah Aní, en el que agradecemos a Hashem Yibaraj por el alma que nos devolvió. Bueno, qué interesante. Y veamos, los 12 segundos, nuestros sabios recomiendan no levantarnos inmediatamente después de despertar, ya que esto perjudica nuestra salud. En cambio, ellos consideran apropiado esperar un breve lapso de tiempo antes de salir de la cama. Recientemente, se publicó que lo más saludable es esperar 12 segundos en cama antes de levantarse. La oración de Modah Aní, la cual debemos pronunciar antes de levantarnos, contiene justamente 12 palabras. Qué coincidencia, ¿ah? Bueno, el Modah Aní es una manifestación de profundo agradecimiento al Creador, a Boreo Lam. Debemos saber que, en un sentido más profundo, nuestra esencia divina, el alma, se divide en cinco partes. Tres internas y dos externas. Los internas son Nefesh, Ruach y Neshama. El Nefesh reside en el hígado, que es la sangre, el Ruach en el corazón y la Neshama en el cerebro. Las externas son Hayá y Yehidá, las cuales nos envuelven por fuera como un aura, ¿sí? Nos envuelven todos así por fuera. Bueno, veamos. Nefesh, Ruach, Neshama, estamos hablando hoy. Cuando la Torah relata la creación del hombre, en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, nos dice claramente, hizo al hombre, formó al hombre y lo creó. En Génesis nos habla de esto en Bereshit. Y también, también lo podemos encontrar en el libro del profeta Isaías. Encontramos lo siguiente. En el libro de Isaías se dice que todo lo llamado en mí, nombre por mí, los creé, los formé y también los hice. Isaías 43.7 nos habla de esto. ¿Y por qué la Torah emplea los verbos cuando, los tres verbos cuando se refiere a la creación del hombre? Hizo. Se refiere al mundo de la acción y al nivel del alma que se llama Nefesh. Y está relacionado con los instintos. Formó, nos indica al mundo de la formación y se refiere al nivel del alma que se designa con la palabra Ruach y que abarca el aspecto emocional. Creo, designa el mundo de la creación y está conectado con el nivel del alma denominado Neshama. El pensamiento. Y así, al despertar cada mañana, debemos agradecer a Hashem Ibaraj por recibir el alma nuevamente, diciéndole, ¿cómo le decimos? Moda, ani, lefaneja. Te agradezco a ti, Hashem. Y Melechai, creador de vida. La palabra Melech está formada por las iniciales en hebreo de las palabras cerebro, Muach, corazón, lef, y así las muadas internas del Nefesh. Explicamos que reside en el hígado, la sangre. El Ruach reside en el corazón y el Neshama reside en el cerebro. Y la palabra Ai forma las iniciales a la Hayah y Yehidah, las dos partes internas. Por lo tanto, al primer agradecimiento o el primer agradecimiento del día es para Hashem Ibaraj por devolvernos esas cinco partes del alma para poder vivir un nuevo día y utilizarlas para nuestra elevación espiritual y social. Queridas amigas, finalizamos este rezo diciendo, Rabá y Munateja, qué grande es tu fe. Y no nos referimos a lo grande que es nuestra fe en Hashem, sino en cuán grande es su fe en nosotras. Ya que a pesar del mal comportamiento que pudimos llegar a tener ayer, en el pasado, con todo y eso, hoy nos devolvió nuestra alma, nuestra alma pura, teniendo fe en nosotros de que hoy será un día diferente para acorde con su voluntad. Queridas amigas, qué maravilloso es esto, aunque nosotros nos hayamos portado mal, Hashem siempre tiene compasión, es benévolo y nos devuelve nuestra alma. Él siempre está buscando algo, siempre está buscando justificaciones para justificarnos en nuestros malos acciones. Y aún así, Él es bueno, es bondadoso y nos devuelve nuestra Neshama, qué maravilloso, nos devuelve nuestra alma, qué hermoso. Entonces, imagínense cómo debemos que agradecerle tanto a Hashem de que pudimos, que amanecimos bien, que pudimos abrir nuestros ojos y que pudimos respirar. Baruch Hashem y nos vemos en el próximo video. Besa Hashem. Shalom y hasta la próxima.